El Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el Ingeniero Irving Hallman, señaló que la cédula inteligente va a permitir una multiplicidad de aplicaciones seguras, facilitando los trámites que realizan los ciudadanos, tanto con el gobierno como en el sector privado. Esto luego de participar de una reunión con representantes del Tribunal Electoral que lideran este proyecto. Debe ser un proyecto de Estado porque las implicaciones de esto es tener una identidad segura con que el ciudadano pueda facilitar sus trámites y ese es el objetivo de este proyecto y para el cual va a ser necesario el respaldo ciudadano y próximamente será lanzado, será explicado y estamos apoyando al Tribunal Electoral en este esfuerzo. Por su parte, Juan Ramón Porras, asesor del Tribunal Electoral, mencionó que la cédula inteligente es un documento de material plástico que contará con un chip electrónico que permitirá al ciudadano identificarse de forma segura. Todo el proceso, lo que más tiempo consume es la parte de las consultas, de saber si el ciudadano está dispuesto a aceptar, le interesa. Entonces ahí es donde está también la habilidad nuestra y de la AIG, de decirle al ciudadano esto es un instrumento maravilloso. Usted no va a tener que ir al Seguro Social para sacar citas, no va a tener que ir al Seguro Social para recibir sus medicamentos, que los puede recibir en la farmacia del vecindario suyo. O sea, es un facilitador para poder hacer cosas sin documentos y sin presencia física, porque va a tener incorporado lo que ya legalmente existe en Panamá, que se llama la cédula electrónica. Porras puntualizó que se está contemplando que en el mes de julio del 2016 se puedan emitir las cédulas nuevas.